Más data, más información, empezamos a repasarla en esta especie de resumen. Así es. Coronavirus en Córdoba. ¿Cómo son los servicios? ¿Qué funcionará y qué no? Te vamos a sacar todas las dudas ahora en la crónica matinal. Transporte urbano, es decir, no se permitirán viajes de personas, pasajeros, parados. Todo el mundo sentado y una vez que se ocupan todas las butacas, se cierra el ingreso de pasajeros al transporte urbano de la ciudad de Córdoba. Bueno, muy bien. También, acá, las farmacias van a atender entre las 8 y las 9 y media mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, personas vulnerables, con una preexistencia. Así que, bueno, también algo importante esto, ¿no? Los bares y los restaurantes deben atender al 50% de su capacidad para evitar la aglomeración de personas. Estamos en un contexto no de cuarentena general, pero sí de distanciamiento social. O sea, por lo menos una disminución. Ah, exactamente. Tenemos que estar distanciados entre nosotros, lo mismo en bares y restaurantes. Bueno, gimnasios, clubes, sedes de culto, salas de juego para niños, los boliches, los bailes y los cines deben estar cerrados. Muchos de estos sectores ya lo habían hecho de modo propio. Exactamente. Como, por ejemplo, los gimnasios tomaron la medida, cerraron todos los gimnasios. La municipalidad también restringió el fin de semana pasado los bailes en la ciudad de Córdoba. Los bailes que son multitudinarios, claro. ¿Qué más sucede con el transporte, Andrés? A partir del viernes y hasta el miércoles no van a circular colectivos de larga distancia, trenes y vuelos de cabotaje en nuestro país. Son, es para transportes que recorran más de 60 kilómetros, ¿no? A partir de los 60 kilómetros. A partir del viernes a la hora cero no van a circular más. Estacionamiento medido se libera de cobro. Autos particulares podrán estacionar en el centro de cada ciudad en la zona demarcada en amarillo. Exactamente. En los lugares permitidos, pero sin abonar. Muy bien. Algunas de las nuevas medidas que se van implementando se prohíben eventos privados, casamientos, fiestas de cumpleaños de 15 y cualquier otro festejo. Esto hubo muchísima consulta al respecto. Porque mucha gente tenía planificado su fiesta de 15, sus casamientos. Pero bueno, no puede ser. De hecho hubo multados porque no hicieron caso de la advertencia y lo mismo realizaron la fiesta. Este número es muy importante para que lo agendes en tu lista de contactos de tu teléfono celular. 0800-888-0054. Si no nos cuidamos entre nosotros, no nos va a cuidar nadie. Hay que construir ese rechazo social hacia las personas que no cumplan con el aislamiento o la cuarentena. Muy bien. Ahí está el 0800 para las 24 horas que te puedas comunicar. Las 7.28. Estamos haciendo la matinal hasta las 9 de la mañana. Seguimos con vos. Acá tenemos más data. Hay más información, deciré. Muy bien. APROS, la obra social de la provincia. Un número que ofrece la APROS para urgencias o emergencias médicas a domicilio. 0800-1077-729-85. Y por otro lado, las vías de atención. Si no tenés que concurrir al APROS, 0800-888-2776. 0800-76 de lunes a viernes de 8 a 20. Bien. Y el gobierno de la provincia de Córdoba que ha puesto disponible este 0800-1-221-444. Opción 1 para solicitar atención para personas con síntomas y que regresaron de zonas de circulación del virus. O que estuvieron en contacto estrecho con personas que tenían el virus. Exactamente. Por supuesto. Y la opción 2 es para denunciar también. Otro número de teléfono para denunciar a aquellas personas que no estén cumpliendo con el aislamiento. Y la opción 2 es para denunciar a aquellas personas que no estén cumpliendo con el aislamiento.